¡Canta Andorra de Mora! ¿Ya llegó el escenario Marislar Gómez? Sí señoras y señores ¡Es el cariño del pueblo! ¡Es el cariño de la gente! ¡Adelante Marislar! ¡Adiós! ¡Avanchamos! ¡Avanchamos Fuerza Familia! ¡Por favor! ¡Avanchamos Fuerza Familia! ¡Avanchamos Fuerza Familia! ¡Eso! ¡Y va pasando Fuerza Familia San Genaro Chorríos! ¡Pues y mancha! Estamos esperando a un integrante balón de cada conjunto de escenario por favor ¡Un integrante de cada conjunto de escenario! ¡Y ahora damos la bienvenida a los amarillos! ¡Viene! ¡Integración Cultural Pichos! ¡Adelante Integración Cultural Pichos! ¡Bienvenida, bienvenido! ¡Es la Fiesta en el Santiago! ¡Para América Televisión! ¡Para Puerto América Televisión! ¡Para Puerto América Televisión! ¡Pues está presente en este día! ¡Todos los medios de comunicación para Marislar Gómez! ¡Feliz aniversario! ¡Marislar Gómez! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Adelante Integración Cultural Pichos! ¡Aquí está la Integración Cultural Pichos! ¡Haciendo su ingreso! ¡Vamos bailando, bailando chicos! ¡Bailando! ¡Bailando Santiago! ¡Bailando Santiago! ¡Vamos, pichos, avanzamos, pichos, avanzamos para generar, por favor! ¡Avanzamos, avanzamos, muchachos! ¡Ahí está Marislar Gómez con su gente! ¡Ahí está Marislar Gómez con su gente, con sus amigos, con sus paisanos, con sus vecinos! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡El Santiago! ¡Eso, qué rico! ¡Y ahí está! ¡Nuestra cantadora del amor! ¡Marislar Gómez! ¡Avanzamos, muchachos! ¡Rota, eso! ¡Rota, lo unimos a los dos! ¡A los dos! ¡Nos vemos, por favor, en orden! ¡Vamos avanzando, avanzando, avanzando! ¡Avanzamos! ¡A esta lado! ¡Feliz aniversario! ¡Avenamos, cruzón, Valle Grande! ¡Van a mirar, amigo! ¡Van a mirar, arriba! ¡Que la cruz! ¡Eso! ¡Valle Grande! ¡La institución Santa Verna, Santa Rosa, del Valle! ¡Avanzamos, Valle Grande! ¡Valle Grande! ¡La institución Santa Verna, Santa Rosa, del Valle! ¡Eso, le abrimo! ¡Santiago, señoras y señores, gracias de corazón a todos! ¡A todas las instituciones de Santa Verna, esta es la fiesta del pueblo! ¡Así se vive! ¡Esta moda está de avanzando de Marislar Gómez! ¡Ok! ¡Ok! ¡Muchachos! ¡Etrema, Tres Amores! ¡Vamos con Tres Amores! ¡Tres Amores! ¡Ok! ¡Bienvenidos! ¡A ver! ¡Ronda los marisos! ¡Que conjunto más! ¡Farta, toda la gente! ¡A ver! ¡A ver, chicos! ¡A ver, chicos! ¡A ver! ¡Ubíquense, Ronda! ¡Ubíquense! ¡Adiúdicalos! ¡Ahí! ¡Ya, hombre! ¡Udícalos, suéctano, suéctano! ¡Udícalos! ¡Udícalos, suéctano! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡A ver, que todos los conjuntos vamos a matar! ¡Todos los conjuntos matemos en sus lugares, por favor! ¡Todos los conjuntos matemos en sus mismos lugares! ¡A ver, que todos los conjuntos matemos en sus lugares! ¡Gosalto! ¡Formila! ¡Vavila! ¡ 바� nose! ¡Bái dichotér膚imos! ¡Todo los conjuntos! ¡Pasé A ver el любовzo! ¡Pasé a ver el Wattro! ¡Vavila! ¡A ver! ¡Eso! ¡A ver, qué bilang! ¡Esos! ¡ achieving sistema con ju aíxcm! ¡A ver, que el Carlos! ¡Coño en 1,5 base! ¡Eso implaux! ¡Eso éstumpe de 1,5! ¡Eso! ¡Hay más allá! ¡Eso! 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 ¡En que de ahí mía a la liña! y ahora vamos bailando, todos bailando bailamos, bailamos, bailamos bailamos, 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 bailamos bailamos, 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 bailamos a ver, hacia�� botones para la hacia atrás hay espacio Hacia atrás, hay espacio con vecinos Hacia atrás, hay una agonía Hay una agonía Hacia ventana Hacia atrás, hay un espacio con vecinos Progreso, progreso Progreso a mi ropa No se aportó Hay espacio para atrás, progreso No se aportó Presidente Cañete, Cañete Hay espacio para atrás también Hay que espirar No se aportó A favor, se aportó La familia de la cruz Con el de la cruz Hay espacio hacia atrás Hay que espirar Para que vives ahí La familia, gana por favor La familia, gana un pasito para adelante Avanza un poco, pasa un poco Vamos a ir a todos A ver, desde todos Bailando para atrás Bailando, gozando Bailando, gozando Bailando, gozando Richard Lo dejamos, Lola López Bailando, gozando Sombreros, arriba Sombreros, arriba Sombreros, arriba Sombreros, arriba ¡Viva! ¡Eso! ¡Dando la vuelta! ¡Dando la vuelta! ¡Dando la vuelta! ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Vuelvo a mañana, presentamos las fiestas, señoras y señores! ¡A la edición buena! ¡Rona Lázaro! ¡Rona Lázaro! ¡Rona Lázaro! ¡Los hombrinos! ¡Qué hermosos, señores! ¡Qué hermoso! ¡Qué fiesta santiagera! ¡Guapeando, guapeando, chicas! ¡Guapeando! ¡Eso guapiarito, ese guapiarito es el Santiago! ¡Qué bonito! ¡Se arregló el complejo de la banda! ¡Se arregló el complejo de la banda! ¡Dónde está la Julia Peja! ¡Arriba la Julia Peja! ¡Ahí está lo guapo! ¡Vengan! ¡Estamos en Rio de Janeiro! ¡La Copa América! ¡Eso lo dijo! ¡Feliz aniversario! ¡Mariflán Gómez! ¡Vengan! ¡Vengan, vengan, Santiago! ¡Epa! ¡Sombreros arriba, sombreros arriba! ¡Los hombrinos arriba y los hombrinos arriba! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Gracias!